Hoy arrancaron oficialmente las pre-campañas de los tres aspirantes presidenciales que van a estar en la boleta en el 2024 porque ya recibieron sus constancias de precandidatos únicos. Claudia Sheinbaum, Soichitl Galvez y Samuel García. Y lo que mucha gente apostaba que iba a pasar, no pasó. Morena no se fracturó. Eligieron candidata presidencial, eligieron candidata a jefa de gobierno y ahí siguen todos. No se fue Brad, no se fue Monreal, no se fue Omar García Harfuch, no se fue el Partido Verde que había amenazado, no se fue Ignacio Mier, no se fue Lomelí, no se fue ni el papá del checo que ya se había ido y se regresó. En cambio en la oposición lo que mucha gente apostó a que no iba a pasar, sí pasó. La alianza que se presentó en sociedad como símbolo de unidad ya tuvo varias fracturas. Nada más este fin de semana se fueron del PRI, el exgobernador de Oaxaca.